Hola que tal, todos sabemos los beneficios que tenemos al consumir omega 3, pero realmente consumimos el omega 3 adecuado. Vamos a realizar unas pruebas que tenemos en el omega de uso general y el omega 3 de Nutrilite. Vamos a realizar primero la prueba física, esta cápsula es completamente transparente y la cápsula de Nutrilite es oscura. ¿Por qué? Porque el omega es fotosensible, lo que quiere decir que se oxida con la luz. Esta cápsula de antemano ya nos dice que el poco omega que tenga dentro ya está oxidado, posiblemente no nos ayude mucho nuestro organismo. El omega 3 de Nutrilite está completamente protegido por esta cápsula que es de gelatina, lo cual se desintegra a la temperatura de nuestro organismo. Esta otra posiblemente no, algunas veces son plásticos y se han llegado a encontrar tabletas de plástico en el organismo en intestinos de personas que quedan ahí. Vamos a abrirlos, vamos a hacer un ligero piquetito y vamos a ver que es lo que contiene dentro. Vamos a ver que es completamente líquido y vamos a aplicar también el omega 3 de Nutrilite. Para empezar pues hasta tiene resistencia de salir de la cápsula, de lo concentrado que es. Ahora si ya salió, porque vemos la viscosidad que es la adecuada. Ahora vamos a ver como el omega 3 de esta cápsula se esparce en la servilleta, lo que nos indica que posiblemente sea un omega 6, que por este omega 6 no necesita pagar, lo consume mucho en las comidas chatarras, en las comidas que son fritas. Y el omega 3 de Nutrilite. Va a ver cómo queda con esa viscosidad en la concentración adecuada. Inclusive se pueden observar los gránulos de linaza que nos ayuda al movimiento de nuestro intestino. Y de esta manera vemos qué es lo que está usted consumiendo. Refiere pagar por omega 6, que de hecho ya lo comen en las comidas chatarras, o realmente omega 3, que es de Nutrilite, que está protegido contra la oxidación, por los efectos de la luz y con la viscosidad adecuada. Gracias. Gracias. Gracias.